Antes, para leer el chip de identificación inyectado en un gato o un perro, se debía comprar un costoso lector RFID o ir al veterinario. ¡Eso fue antes de Go Back! Jonathan ya no puede encontrar a su gato Dali. ¡No entrar en pánico! Dali está equipado con la medalla electrónica Go Back. En su teléfono, Jonathan abre la aplicación Medallas Go Back, que se conecta a la medalla electrónica e inmediatamente localiza a su gato que dormía debajo de la cama en la habitación. Stephanie está preocupada porque su perro Caramel está lejos. No encuentra rastros en la aplicación. Ella comunica la desaparición de su animal de forma gratuita en Go Back. Valentine ve un perro perdido. Con la aplicación Go Back, se conecta a la medalla, recupera el número de chip y se conecta automáticamente a la base de datos donde está registrado el animal. Allí encuentra información sobre el propietario y le deja un mensaje. Stephanie encuentra a Caramel solo unas horas después de su desaparición.